¿Qué es el galardón? De toda la organización, desde Las Vegas, toda América hasta Europa, todo el mundo tiene ganas de que tú aceptes este galardón. Entonces, en nombre de todos, ¿me lo aceptas, por favor? Yo, por supuesto, que lo acepto, pero vamos a ver si soy capaz de soportar el pez. Muy bueno, muy bueno. Josep, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por este galardón. Máximo orgullo hispano. Para mí es muy importante. Yo estoy muy vinculado con el mundo, no solamente español, sino hispano, por mis canciones.